Bienvenidos, soy Tonion y volvemos a BredEdge. Hoy tenemos episodio que parece que va a tener acción a radales y muertes mías, por supuesto, también a cantidad. Estamos en un módulo de teletransporte militar que hemos encontrado aquí de casualidad y hemos descubierto que una de las cápsulas de las vacas alien que disparé por error, recordemos que fue por error, yo no quería exterminar planetas enteros civilizados o naves como esta. Está aquí dentro y la cápsula está rota y el vaca alien no está. Ahí ya tiene una pequeña esperanza de a lo mejor está vacía ya, pero no recuerdo yo haber visto ninguna cápsula vacía cuando se disparó sin querer. Así que bienvenidos a alien, ah no, vaca alien, el octavo pasajero, o el segundo pasajero, porque en teoría no hay nadie más vivo por aquí. He vuelto a la nave a coger un láser, por si caso, quién sabe. No cae ruido, silencio. Además, han puesto una música tétrica de fondo, una pista. Y aquí arrastra o sangre. Vaca alien. Ahí, este es el contenedor de la vaca alien. Y si os fijáis, hay rastros que van hacia allí. Y aquí alguien ha muerto de vaca alien, está claro. Esto está cerrado y esto está cerrado. Tienen que vaya hacia la vaca alien. La puerta está cerrada. Bueno, pues vamos a hacer la vaca alien. Por cierto, su sangre es ácida también parece. Estoy con miedo. De repente esto es un juego de miedo. Comida. ¿Y esto? Alcalí. Y agua. No he cogido ni comida de agua de la estación. Ay, de la nave. Seguro que aquí va a haber. Mira. Lo he dejado aquí un bracito a medio comer. Qué bonito. Estos rastros no tienen buena pinta. No, no. Aquí otro bracito a medio comer. Para que aliens comen bracitos humanos. No puedo imaginar la magnitud del golpe. Sí, lo ha partido por la mitad. Casi, casi. Daño. La otra mitad. O lo que había aquí. No sé. Hay un montón de sangre. Imanes. Bueno. Vale, se fue por esa puerta. Parece ser que la única forma de llegar a los transportadores militares es su... Quiero regresar y hallar un lugar para saquear que sea más seguro. Ya, ya, ya. No te voy a decir que no. Estoy de acuerdo contigo, la verdad. Pero... Segundo, yo te... Un lugar para saquear. ¿Cómo me conoce ya? A ver, por ahí no se puede pasar, seguro. Además... Ah, no. Mira, las pisadas de la vaca alien son pisadas de vaca. Se metió por aquí. Instala la antigravedad. Escanear. A ver, espera. Escanear. Antigravedad. Nuevo plano de antigravedad. Instala la antigravedad. Necesito fabricar antigravedad. ¡Pacá alien! Pero yo no quiero entrar por aquí. Vale, pues voy a tener que volver atrás, desacoplar y acoplar ya que vuelvo para atrás. Aprovecho para saquear todo lo que hay por el camino, claro. Y acoplar en la otra esclusa. Al acoplar hemos visto que habían dos. La vaca alien tiene fuerza. Esto es una puerta destrozada, ¿eh? Ok. ¡Uy, de miedo! Al menos solo hay una. Pero llevo todo. Bueno, voy a acoplar y desacoplar y acoplar y llorar. ¿Eh? Pues no puedo. Pensaba... No sé si tenía la luz encendida, si se ha desconectado cuando he elegido entrar por aquí. Pero no, no puedo. Entonces puedo fabricar la antigravedad esa y continuar por ahí. Aunque la IA no quiere, pero... Tengo ganas de ver a la vaca alien. Antigravedad. ¿Qué es eso? Módulo gravitatorio. Inductor, compensador y batería. Módulo gravitatorio. Creo que he cogido el mamá. Sí, hay tres maletas ya. Sí, he cogido unos cuatro. Un, dos, tres y cuatro. Una batería creo que era. ¿Qué más? Ah, no. Dos baterías, un inductor y un compensador. Y los inductores. Metal, plástico y dos cables. Y un compensador. Alcalí, metal refinado, odor 2 y titanio. No lo veas. A ver, que me acuerdo yo de todo. Metales refinados. Otra batería más. Un alcalí al menos. Un titanio. Ya no me acuerdo. Ya no me acuerdo. A ver, compensador. Alcalí, pieza electrónica, metal, cable. Alcalí, pieza electrónica, metal, cable. Metal. Alcalí, pieza electrónica. Alcalí, pieza electrónica. Alcalí, pieza electrónica, metal, cable, cable, cable. Cable. Aquí, con la comida que se come. Cable, perfecto. Parezco un niño pequeño reviriendo todo. ¡Ah! Dos metales. Cosas redondas. Otro metal. A ver. Generador. Entonces, el antigravedad este necesita un inductor. Metal, plástico y cable por dos. Metal, plástico y cable por dos. Metal, plástico y cable por dos. Aquí. Vale. Listo. Qué bueno soy. Inductor. Y entonces, la antigravedad está hecha. No sé muy bien para qué queremos antigravedad, pero bueno. Según el traje espacial, esta cosa debería bastar para activar el sistema de control de antigravedad. De gravedad. Para mí, no es más que una especie de batería mutante. Gracias por ir tan rápido, mensajes. Para mí no es más que una... No sale. Esos mensajes me salen aquí. También noto que visitan lugares, no sé qué, no sé cuánto. Esto es lo que he dicho antes. ¿Y varios? Estación... Ah, la estación de diagnóstico cachonda sale aquí. Vale, vale. Vale. Antigravedad. Pistolón. Y sí, nos vamos. Va por el alien. Listos. He grabado partidas, sí. Instalar antigravedad. Antigravedad instalada. Utilizar rejilla de ventilación. Ahora te enfrentas a una multa según la cláusula 6867 del acuerdo para haber dañado el traje espacial con un material viscoso de origen desconocido. Ese movimiento de ahí ha sido automático, por cierto. Una minuita. Un pensador hecho. Oh, maravilloso. Una de agua. Estos son los rastros de los supervivientes. Lástima que haya tanta sangre. Sí, sí. Un cablecito. Ok. Alcalí, comida, agua... Esto no se puede analizar ni nada, ¿no? No, no sale nada. Vale, a ver. Por aquí... La misma puerta había ataúdes ahí tirados. ¿Está bien? Aquí está todo muy verde y está abierto. Ataúdes... Ataúdes... Hierro... Me llevo uno, así, por no dejarlo. Y plásticos, me llevo los dos. Ah, no. Así eran plásticos, sí. Nada. Cusinas, pues también. Bien. Estás refinado. Detente señales de una infección desconocida en este cadáver. Según la norma intergaláctica número 6, debes tomar muestras. Ah, sí, ya te digo yo de qué ha muerto. Él sabe que era un chip de esos grandes que necesitamos. Ha muerto de parásito y de desprendimiento de brazo. Muestra de hisopado... Hisopado nasal. ¿Nasal? Muestra de hisopado nasal. Ha muerto de... No sé qué es eso. Aparte del clavo, esto no sé lo que es. Una muestra de secreción nasal de la víctima. A falta de instrumentos médicos, se tomó con un clavo oxidado que estaba tirado por ahí. ¿Qué más da? No creo que esta muestra ayude a nadie, pero la precaución nunca está de más. Existe la posibilidad de que su muerte se deba a un enorme agujero en el estómago y no hay señales de infección, además de un poco de acné común en el rostro. Aún así, es mejor estar seguros y enviar una muestra a la Tierra. De todo, de otro modo, podría repetirse el suicidio en el 2020 con el COVID-19, solo que esta vez la culpa sería nuestra. Sí, tiene un extraño agujero desde el estómago, como si algo saliera hacia afuera. Sí, me suena. Me suena, me suena. Así que ahora hay dos vacas aliens, por cierto. Ok. Mejorando la cosa. Este, no, el ataúd este también ha salido hacia afuera. Pueden ser tres vacas aliens ya. Se complica la cosa, ya no estamos en aliens el octavo pasajero, estamos en aliens el regreso. ¡Oh, botiquín! ¡Vamos! ¡Pues lo, papo! Ah, te pilló en el lavabo. Ok. Estoy cagado. A ver, que no creo que sea de miedo. Y supongo... Aquí se produjo una masacre, no hace mucho tiempo. Lo he dicho, no creo que sea muy difícil ni mucho miedo, pero... Los robots... Los robots... ¿Lista luz? Los robots militares, esos me mataron dos o tres veces, o sea que aquí me van a matar unas cuantas veces más. Huevo extraño. Luce como un huevo raro. Tal vez salga algo de ahí dentro, pero por alguna razón la gallina no desea sentarse sobre él. Los huevos del alien tienen forma de las ubres de las vacas. Me lo llevo. ¿Qué es esa cosa? Deshace de ella. No, no, me lo llevo, me lo llevo. Bueno, aquí otro más. Vale. Está plagado de aliens esto. De vaca a aliens, perdón. Eh, algo. Lásticos. El robot de seguridad. Ahora me gustaría que hubieran unos cuantos por aquí, la verdad. A jugar por las huellas embarañadas que se alejan de la cabina. El mutante atacó a estos pobres diablos y se emborrachó con su sangre que estaba llena de alguna sustancia con alcohol. Y se fue para allá, ¿no? Vale, pues voy para acá. En teoría, él ya ha salido, ¿no? O sea, el vaca alien está borracho. Porque se comió a estos que estaban borrachos. Una lata de carne. Para hacer las granadas. Vale. Y esto. Abre frascos. ¡Oh! Y cerveza sin alcohol. 3-14 litros. Durante la emancipación global de las mujeres, la incapacidad de abrir un simple frasco de vidrio... Este juego a veces tiene algunas frases que te laen. Debido a la diferencia de la salida física entre hombre y mujeres, preocupaba a las feministas más proactivas. El profesor Sharop se ofreció para... Sharop. Para resolver este problema de manera voluntaria y creó este milagro de la ingeniería por la cual se ganó el título vitalicio de misógeno asqueroso. O sea, tienes una mano y una palanca. Una mano peluda, por supuesto. Así, muy hombre. Muy inardental. Y giras así, gira el bote y se abre. ¿El inventor había evitado críticas si hubiese enseñado con una mano de mujer? Pues seguramente. Al menos unas cuantas menos. La cerveza no puedo llevármela. A este lo metió en el expositorio de trajes. Hierro, latas... ¡Cerveza pi! Ah, mira lo que bebía este hombre. Que se parece a Cantinflas. Bebe una esposa per cerveza pi, mantente, inteligente y sobrio, sin miedo. Esponsor oficial de las olimpiadas matemáticas para postemios. Un postopricitario de la cerveza sin alcohol que se bebía en las famosas olimpiadas matemáticas para postemios. No sé si en verdad era muy popular entre los participantes de las olimpiadas, pero seguro que no había ni una persona sobria en el público. Luego de la invención del integrado artificial ya no tenía sentido hacer competencias de matemáticas. Podría entender que podían vencer a cualquier campeón. Incluso con un solo núcleo. Sí. Ah, mira esto, chip de navegación. Esto lo necesito y el licoplas no, pues también. Vale. Hierros, hierros, hierros. Aquí ya que no puedo escanear porque no me van a dar almacenaje nunca. Por aquí. ¿Cómo se llama? Una vaca. Un gatito. Es misi, misi, misi. ¿Ve una vaca? ¿Y un gallo? ¿Titas, titas, titas? Recordemos que es el híbrido entre una vaca y un gallo o un pollo. ¿Metal? Por cierto, cabe la posibilidad de que estos sean los únicos supervivientes además de nosotros y su interlocutora del acento extraño. O para ser más preciso, eran los únicos supervivientes hasta que le lanzaste una cápsula con un mutante dentro. Se refiere que este es el mensaje que recibimos hace un tiempo de... estamos no sé dónde atrapados. Podría ser. Un imán. Nunca viene mal. Y una bombilla tampoco. Si os fijáis, no voy corriendo, ¿no? Voy siguiendo los rastros de sangre. Vale, aquí hay muchas cosas. ¿Por ahí? Ah, ¿por dónde he venido? Los pasillos siempre dan unas vueltas muy raras. No sé si es que son las pantallas de carga camufladas. ¡Ay, el coche! Pinta aisladora. Pues las he tirado todas. Me da miedo acercarme allá. Titanio, tengo. Digamos. ¿Qué es eso? El volante del coche. Con un brazo. Ok. Pinta aisladora. Inductor. Me lo llevo, sí, sí. Mi tutor ya ha hecho. Es maravilloso. A ver, coche. Vale. No han dejado nada adentro. Me han llevado hasta el asiento. ¡Filtro! Extraer. Sí, sí, sí. Este ya es el tercero, ¿no? Nos falta uno aún. A ver. Roto. Fuera de servicio por ciertas causas. ¡Eh, eh! Chit de navegación. Vale, tenemos cuatro chit de navegación ya. Ya podemos hacer una pieza más. A ver. ¿Vaca alien? ¿Pitas, titas? ¿No? ¿Pitas, pitas? No me acuerdo ya cómo se llama una vaca. Ah, y un pollo. Ya. ¡Ah! ¡Corre! A solo, ¿eh? No puedo hacer nada. Sin duda es el mutante de la cápsula. Espero que no vaya a entrar aquí para perseguirnos, pero mejor nos vamos por si acaso. A ver, si entrase aquí dentro ya no se habría pillado. Encuentro una placa acorazada. Por cierto, allá por los transbordadores. ¡Sí que hay una vaca alien ahí! ¡La hemos visto! ¡Socorro! A ver, esto es muy grande. Y no puedo volar. Encuentro una placa acorazada. Apagó una luz. Todos los transbordadores están dañados, pero en realidad solo necesitamos sus placas acorazadas. A ver, aquí... Es la salida del vaca alien. ¿Qué más? Au. No entiendo el idioma mutante, pero no cabe duda que quiere matarnos. ¡Filtro! ¿Otro? Ah, sí, nos faltaba uno, ¿no? Exacto. Pues ahora creo que tenemos los cuatro filtros también. Bombillas, metales, resina. Y asumo que aquí no hay placas acorazadas. No, estamos bastante llenos. La placa alien saldrá en algún momento. ¡Alancito! ¡Está cerca! Está ahí. Nos vamos en el sentido contrario. Está ahí. ¡Guay! Supongo que disparándole podré alejarla, ¿no? ¿Esto qué es? ¿Qué tal? Es un camión simplemente. Y... No hay nada. El único camión que encontramos por ahí tenía cositas dentro. Pero tranquilo. Vale. Eh... Vamos a este de aquí. Va a salir la vaca alien, pero... O sea, no lo dudo. Lo que sí tengo dudas... No puedo entrar. De nuevo. Lo que sí tengo dudas es de... Si va a haber una lucha de por sí, siendo el juego como es, sería muy raro que hiciesen aquí un pvp ahora contra el vaca alien, a lo bestia. Mira, 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 a ver si veo inductores, filtros y cosas de estas. Titanio... A ver, va a cae alien. Asumo que le dispararé... Mira, allí hay... Le dispararé un par de veces y... Ya, supongo. Pero... No moriré entre agónicos gritos. Este armador tiene piezas acorazadas. ¿Cuál? Ese. Aquí hay restos de sangre. Y de... Piezas electrónicas. Yo creo que el vaca alien está ahí. Está lleno de mocos. Así que vamos primera vez. La vaca alien es... ¡Au! Me he puesto nervioso. Aquí no hay nada. ¿Querías darte prisa? ¿Qué? ¿Dónde estás? ¿Tenemos que salir de aquí? El trabajador está en reparación. Tenemos que examinarlo. Sus sonidos no son nada buenos. Parece que el panel es el control para el gato. ¿Eh? Gato. Gato. Pero no lo puedo dar. Carrear ha dicho. Dispara a las abrazaderas. Aquí está. Una placa acorazada que podemos usar para cerrar el agujero del núcleo. Aún nos ha sueltado todo. Tienes que arrancar las abrazaderas para bajar el gato. Tienes que arrancar las abrazaderas. Para poder hacer esto. La abrazadera. Aquí. No. Es muy cara la pistola. No me hagas que gastarla. Que hay un alien. Dispara a las abrazaderas. Que no tiene ni un indicador de si se está rompiendo o no. No me hagas que traiga una pistola cargada del todo. ¿Qué está el gato? Venga que viene el vaca alien. Y ahora la nave se va a caer, ¿no? ¡Aaah! Vale. Creía que la placa fuera a pesar más de 900 kilos. Quizás deberíamos examinarla con más atención. Le. Ya se ha muerto el vaca alien. Ya os decía yo que siendo... Bueno, cuidado. He dicho que se ha muerto. Pero a lo mejor no. Así está ahí. Hay un trocito. Pero no es el único. Tienen que haber más. Vale. Antes de bajar ahí. Voy a examinar un poco a Taki. Itaki. Kojima. Kojima. No sé si os sonará. Un reconocido filósofo. De raíces japonesas. Se le considera un genio. Y quizás lo sea. No lo sé. Sin embargo. Su muñeco tan baleante está en un frasco. Lo cual lo convierte en un muñeco no tan baleante. Algo de lo más inusual para este tipo de figuras. Sí. Puede ser una buena kojimada. Una buena idea de Kojima. Que un muñeco tan baleante no tan balee. No sé nada acerca de esta persona. A ver este juguete. Me parece una genialidad. Estoy encontrando pintura. Bueno, aparte de un montón de hierros. Pero pintura que es bastante escasa. Porque la dejamos todo en la estación espacial. Que se quedó en el otro lado del mapa. Entonces. Al acercarme aquí ha dicho. Bueno, si no podemos arrancarlas desde fuera. Mejor ir dentro. Así que creo que me estoy adelantando. El primero hay que examinar esa placa de allí. Y creo que nos va a hacer volver acá. Así que bueno. Me voy un poco lejos. A ver. Qué susto me va a pagar el Bacalien cuando se mueva. Ya verás. Acuada por lo que queda del mutante. La placa es muy pesada. Estás seguro de que puedes cargarla. Claro. ¿Qué sangre aquí? ¿Bacalien ha muerto? Espero que haya sido el único aquí. No, no tiene pinta. Examinar o bitubo. Una especie de órgano que el mutante usaba para poner unos huevos extraños. Ah, que encima... Se puede que haya sido al revés. Lo usara para recoger los huevos. Pero eso sería bastante ridículo. Y es más ridículo aún llevarse esta cosa resbaladiza. ¿Cómo que es ridículo? Y tanto que me la llevo. Ah. Bueno, me la llevaría si no me hubiese llenado de pintura. A ver. Un, dos, tres, cuatro. Fuera y fuera. Me llevo el obihuevo. Un obitubo. Vale. El alien está chungo. Examinar placa corazón. No creo que podamos llevarlo con nosotros. Es una mecánica de otro juego. No tiene nada de fuerza. Debemos volver. Fuerza 900. Sí, al estilo Skyrim. Eh, aluminio. Es una mecánica de otro juego. Atención, eh. Como me ha dicho, que me largue. Batería. Alcalí. Eh... Un montón de mocos para ser un solo alien. Yorracos. Me los llevo. A ver, por aquí. Plásticos. Uy, ahí hay mucha sangre. No sé qué nos habría hecho ese monstruo si no se lo alcanzaba, pero ¿viste las horribles animaciones? Bien, que he visto nada igual. Es la criatura más espeluznante del universo. Las horribles animaciones. Está diciendo que la animación del bicho está muy mal hecha en el juego. Dice, no vi nada más espeluznante. Pusina. Ay, que se apaga la luz. Ah, que se me ha acabado la linterna. Vale, es mi linterna. Pusina. Supongo que volveremos a la caja. Tomás. Sangre. Ah, no. Esto va para abajo. Titanium. Parece ser un pasillo técnico, pero es utilizado para regresar y no tener que arrastrarnos por el sistema de ventilación. Pero no había que mirar. Aquí hay mucho resto. La otra nave. Más rastro de material bicho. Si está claro que el mutante usó los pasillos técnicos. Por cierto, ¿cuántos mutantes habrán sobrevivido al vuelo hasta el planeta? No sé qué planeta es, pero están jodidos. Y yo no sé, ¿eh? No, no, no. Yo no lancé los aliens. Entré congelado y moqueado, no sé. Un poco más gumas. Alguien aquí intentó limpiar. Aquí está la salida, o eso creo. Ola, estamos al principio. Y sí, estaba en lo cierto. Regresamos a Normandía. Genial, recomiendo salir de aquí cuanto antes. No podemos instalar más placas blindadas. No podremos robar ningún transbordador, así que no hay nada más que hacer aquí. Tengo grandes dudas. Porque yo me he acercado antes a ese transbordador y ahí se podía hacer algo. A 85 metros. Y ya. Bueno, lo que sí voy a hacer es regresar, dejar todo esto y voy a volver corriendo allá. Por cierto, mientras subíamos del monstruo, alguien emparchó nuestros agujeros y colocó placas en el casco. Tal vez fueron los del equipo de reparaciones local cuando notaron las marcas de identificación de la nave del Capitán Shepard. Así que podríamos haber permanecido en el transbordador después de todo. ¿Cómo? Alguien, alguien inidentificado, ha hecho lo que queríamos. Ahora no sé si volver allí, pero yo creo que allí hay algo, pero me da pereza volver, está muy lejos. ¡Juego! Me estás tocando la moral a veces con estas cosas. Bueno, a ver. Ordeno inventarios y nos vamos. Fabricamos el navegante. Creo que lo llevo todo encima. A ver. Vale. La nave no puede hacer saltos sin el sistema de navegación. Así nunca saldremos de aquí. Podría intentar hackear el sistema de control y saltar sin coordenadas al centro de una supernova o algo así. A lo mejor con esto vamos a volver a la base espacial anterior. Y sistema de filtrado. Es posible vivir en una nave espacial sin un filtro hidráneo de alta calidad, pero no por mucho tiempo. Además de impedir la respiración profundamente a las pequeñas partículas de polvo, trocitos de piel, pelos de nariz... Bueno, que muere sin él. Básicamente. Pues talamos. Sistema de filtrado. Perfecto. Unidad de control. Aquí me sigue diciendo que puede instalar cosas. Y el navegador era aquí, ¿no? Navegante. Navegante instalado. Vale, tiene lucecitas a lo Star Trek. Incluso hasta el símbolo se parece a Star Trek. Vuelve al transbordador. Explora el espacio. Vale. Parece ser que hemos terminado la parte de Alien. Supongo que esa nave que se podía entrar, que solo se podía entrar en una especie de habitación pequeñita que había abajo, llena de mocos, no habría nada. Entraría si diría... Aquí en las placas no se pueden sacar, porque nuestro objetivo era sacar placas y al final no las han regalado. Es un poco así, pero así se lo hemos contado. Así que dejamos el resto de Aliens, que ya vendrá una trupe de marines para hacer otra película. A lo mejor podemos enviar a Bombón. Le decimos que es muy seguro que aquí no va a morir y ya está. ¿Quién sabe? Bueno, lo dejamos. Ya sabéis, suscribiros. Nos vamos de exploración espacial a ver si encontramos un transportador o algo así, que debe ser el icono ese que... El marcador de misión aquí. Eso debe ser el transportador que ha dicho. No sé lo que es. Me parece que es un círculo como el que hemos llegado hasta aquí a la galaxia. Con este, supongo que podremos volver atrás. Supongo. Dos de reparación, transportador y a 3.500 metros. Nos vamos a ir a uno de estos dos o al transportador, no sé. Darle al me gusta, por favor. Nos vemos en el siguiente episodio. Gracias por estar aquí. Muchas gracias por ver el vídeo. Y si te ha gustado, dale al like, que es gratis. O suscríbete para ver más vídeos. El Ángel del Ángel del Ángel de T pea x